Constitutin es una herramienta de educación cívica que enseña cómo las constituciones del mundo abordan temas frecuentes. Cada minijuego presenta una unidad educativa enfocada en un tema particular. Los minijuegos comienzan con ejemplos de constituciones del mundo y continúan con un módulo participativo donde puedes elegir cómo quieres que sea tu constitución. Acceder a Constitutin es simple, solo debes ingresar a constitutin.cl. Constitutin ayuda a informar el debate. Úsalo en familia, la universidad o el colegio. Constitutin fue creado por un equipo de científicos, ingenieros y abogados en el Centro de Aprendizaje Colectivo de la Universidad de Toulouse. Aprende, participa, comparte. Constitutin.cl.